Amigos de Revista de la Una, muy buenas tardes. Es un placer estar de nuevo con ustedes en un segmento más de Humano y Punto. Estuvimos por ahí en unas vacaciones forzadas, bueno, debido a toda esta situación de nuestras campañas, pero pues ya estamos de vuelta y nos da mucho gusto recibir a Laura Marmolejo, a quien quiero presentar con ustedes. Ella va a ser parte de este proyecto a partir de este momento. Ella es una persona, pues que ya la irán conociendo, especialista absolutamente en el tema de las relaciones humanas, de quien vamos a recibir información muy valiosa y con quien vamos a aprender muchas cosas nuevas. Yo, bueno, aprovecho para decir que momentáneamente me despido por un ratito debido a cuestiones de trabajo que me requieren, pero Laura va a estar por aquí haciendo el cuarteto aquí con las compañeras de Humano y Punto. Y pues eso nos da mucho gusto. Laura, bienvenida. Bienvenida, Laura. Bienvenida, Laura. Muchas gracias que estás aquí. Bienvenida. Gracias por invitarme. Gracias a ti por aceptar. Rosy, Silvia, ¿cómo están? Muy bien. Paloma, por ahí llegan un rato más. Un ratito. A ver si alcanzamos a saludarla por acá. Y bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a hablar de un tema no menos interesante que todos los anteriores. Vamos a hablar de alcoholismo, pero ya como desde un enfoque un poquito más profundo de lo que hemos manejado aquí en otras ocasiones. ¿Cuáles son las pérdidas que se viven dentro de un hogar alcohólico? Que no son pocas. Y que todas las personas que estén sintonizándonos y que estén viviendo inmersos en una situación así, pues seguramente se van a identificar mucho con lo que vamos a hablar el día de hoy. Y que esperemos pues les sea de mucha utilidad además. Sí. Yo quiero, yo quiero iniciar porque quiero hablar de, bueno, yo alguna vez lo he mencionado aquí, yo crecí en un hogar alcohólico, con mi papá era alcohólico y bueno, muy agradecida de eso, de muchos aprendizajes, pero hoy toca hablar de las pérdidas. Entonces, bueno, creo que en mi caso la pérdida más importante fue la pérdida de una familia normal. O sea, no sé si se alcance a hacerme entender. En mi casa se vivía eso de, híjole, qué pena, no es que aquí pues si llega tu papá alcoholizado, si hay algún, no sé cómo se llama, algún disturbio o algo por el alcoholismo, pues mejor no invites a nadie, mejor que no venga nadie. No, 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 que nadie venga. Entonces, yo sentía yo que no éramos una familia normal. Y lo pongo entre comillas porque pues en todas las familias hay eso. En todas las familias hay pleitos, en todas las familias hay situaciones donde se alcoholizan y ya hay problemas. Bueno, no en todas, Rosy. Bueno, en todas las familias hay problemas. Problemas sí, pero alcoholismo no. Claro, o sea, la manera de enfrentar los problemas es lo que hace la diferencia. Pero yo, por el hecho de tener problemas y que en mi mente de niña, de adolescente, ya también adulta, era porque mi papá tomaba, pues tenía una justificación. Entonces, a mí me da mucha pena. Entonces, yo crecí mucho como con esa ilusión de querer estar en una familia normal. Y eso fue una gran pérdida, una gran pérdida para mí. Sin embargo, bueno, hoy adulta me doy cuenta que fue una gran ventaja, ¿no? Pero sí lo viví como una pérdida. No sé si ustedes tengan algún ejemplo, pero para mí eso fue. Bueno, yo te voy a decir, yo quería comentarle sobre las pérdidas. También, como los papás no están, porque los papás que se alcoholizan no conviven mucho con la familia. O si conviven, conviven y alcoholizados. Esa es una problemática. Pero lo que a mí me llamó mucho la atención es cómo las mamás viven solas. Porque realmente es una mujer que no es atendida, una mujer que no está ayudando a proteger a los hijos, a cuidar a los hijos. A lo mejor sean buenos proveedores y tengan una buena aportación que yo. Esto no lo nulifico. Creo que es muy importante el tener un papá proveedor, porque entonces van a dejar que las mamás puedan dedicarse a los hijos, ¿no? Sin embargo, también esas madres están solas. La pareja ya no está acompañando realmente desde esa parte amorosa. A lo mejor sí desde esa parte romántica. Porque, bueno, obviamente el alto porcentaje, como dice Annie, no todas, pero sí la mayoría o un alto porcentaje de familias alcohólicas en México. Y en México y en otros países. Sin embargo, esta parte de soledad que hace que las mujeres se hagan, bueno, de por sí ya están, neuróticas, ¿verdad? La neurosis va en aumento. Y esta soledad, diría también Freud, las lleva a vivir, a ser histéricas. Oye, yo diría, en lo que estás mencionando, una de las grandes pérdidas sería la otra figura, ya sea la de la madre o la del padre. En este caso, ok, si él es el alcohólico, bueno, pues también me quedo sin madre, por lo que tú estás diciendo. Es así. O si la mujer es la que tiene el problema, pues me quedo sin papá, porque la energía... No existe. No está, obviamente, puesta donde debe de estar ni cómo debe de estar. No se puede. Está en el ignorarse totalmente uno a otro, ¿no? Mientras que la mirada está puesta en el alcohol, no puede estar puesta en la pareja. Y esa madre no puede ver a los hijos, porque también ella está viviendo su propia neurosis. Entonces, creo que es una de las pérdidas más grandes. O sea, ni mamá, ni papá. Ni papá. Pues sí, definitivamente ni mamá ni papá. Porque la mamá neurótica, pues también se aísla de los hijos por ese dolor, aparte de no tener una pareja que la acompañe. Y definitivamente ese enrollo familiar con el papá y la mamá ausentes, los hijos totalmente, con una autoestima totalmente destruida, una pérdida del amor a sí mismo. No se aprende ahí a amarse, amarte a ti. Y esa carencia total de amor a ti mismo es la que te lleva a no poderte relacionar fuera de ese hogar con las demás personas. Pero ¿sabes qué? Yo creo que eso es mucho por la confusión de roles. Ya ves que hemos hablado mucho, Ani, hablando de tu libro y de otras cosas de los roles de los hijos. ¿Cómo los hijos desarrollan un rol cada uno? Entonces a mí se me viene a la mente muchísimo, porque creo que yo hice ese rol, del que dice, no, el hijo de catorce entrados a treinta y tantos. ¿Cómo es? El hijo de nueve entrados en treinta. El hijo de nueve entrados en treinta. O sea, quien tiene que ir a suplir las funciones de la madre o del padre porque están en el rollo alcohol. El que se alcoholiza y el que cuida o está detrás del alcohólico. Entonces no hay mamá o no hay papá y quien está es el hermano que, bueno, hace quesadillas quemadas porque la mamá no está para alimentar o está el hermano que está llevando a los hermanitos a la escuela porque el papá está en la cantina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí, ni mamá ni papá, pero parece fácil, pero o sea, qué gran pérdida es. ¿Dónde está mi mamá? La cosa muy fuerte y muy constante que yo creo que se vive dentro de estos hogares es la pérdida de la confianza. No puede haber confianza, promesas rotas todo el tiempo, tiro por viaje. No hay lealtades dentro de un hogar alcohólico. Bueno, no hay lealtades como, lo que quiero decir, confiar en una mamá a la que tú llegas y te animas a contarle alguna problemática, algún sentimiento que tienes y que le pides encarecidamente que por favor no se va a enterar tu papá y tu papá se entera en la mañana siguiente. Este, un papá que te promete que ya no va a volver a tomar o que te promete que en tus 15 años se va a portar muy bien y que es cuando peor se pone, ¿no? O sea, promesas incumplidas todo el tiempo. No hay una figura en quien confiar. Yo creo que es otra de las pérdidas más grandes. La pérdida de la confianza, como decía Laura, el amor en sí mismo, la confianza en sí mismo, obviamente, y pues en quienes se supone que son tu estructura del amor y tu estructura de la confianza, etcétera. No hay tal. ¿Alguna otra pérdida que se te ocurra? Pues sí, ahorita definitivamente porque pierdes la confianza, pero yo quiero hacer énfasis en todo el miedo con el que creces, ¿no? El miedo a vivir, todo a esa, el no poder tener confianza, el no poder tener amor, el no recibir ese cariño de los padres, lo que te genera es un terror a vivir, un terror a salir allá afuera sin tener quien te proteja, sin tener quien te cuide, sin saber que puedes, como no confías en los seres en que más deberías de confiar, que es en tu padre y en tu madre, sales al mundo lleno de miedo. Yo, 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 déjenme agarrar el micrófono. Yo estaba pensando algo, ahora que estaba reflexionando sobre este tema. Tiene que ser un ambiente dramático o agresivo para que se den estas pérdidas, porque hay alcohólicos que son toda fiesta, que son, ay, guau, que mi papá, mi mamá se emborrachen porque nos la pasamos re bien, porque hay pachanga, porque se pone divertido. Sí, debe de ser muy, este, hay una pérdida porque están divirtiéndose los padres como adultos y los niños están en otro ambiente, ¿no? Están con todos los amigos y claro que eso debe de ser bastante divertido. ¿Cómo sería ahí la pérdida? Yo creo que es, sí, no tengo la atención y la protección de papá y de mamá. Es un otro tipo de abandono. Es, bueno, esa es la reflexión a la que llegué yo. O sea, a lo mejor sí es un abandono alegre, pero finalmente abandono, ¿no? Sí, lo que es, yo te he dicho, es de esa manera, o sea, no están atentos a lo que pasa, no están con la mirada en los hijos y yo creo que eso es un abandono. Exacto, sí, 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 sí. Pues bueno, no sé si es que aquí hubo un pequeño... Un pencance con el micrófono. No, pero yo decía de lo que hablabas ahorita del miedo, Silvia, es afuera en el contorno, no en las amistades nada más, sino también en las escuelas y en todos lados, como que los niños tan frágiles se sienten, ¿eh? O sea, lo siente el maestro, lo siente el empleado de la escuela, lo siente... Por eso hay tanto abuso dentro de los hijos de los alcohólicos, porque aparte del entorno familiar también es en todos lados a donde vaya, ¿eh? O sea, que ahí estamos hablando ya de la pérdida de la integridad de la persona. Porque no puede desarrollar una eficiencia en el entorno escolar, en el entorno social, a lo mejor con la familia extensa, entonces también esa es una pérdida, el hecho de no poder ser yo de manera integrada porque tengo el temor a que suceda algún acontecimiento que ni siquiera sé cuál, pero finalmente es un temor. Son muchísimas las pérdidas, pero afortunadamente muchas de ellas se pueden recuperar. De la autoestima, de una baja autoestima yo me puedo recuperar. Claro. De todos estos estragos, si yo tomo la decisión y yo busco ayuda, yo puedo recuperarme. Yo creo que esa es la parte más importante a final de cuentas. Sí. Yo les sugiero a todas las personas que nos hayan escuchado y que se hayan identificado con este tema o que conozcan a alguien que esté inmerso en esta problemática familiar, que acudan a los grupos de Al-Anon. Están en todas partes. Es cuestión nada más de que se metan por ahí a la página web, que si no me equivoco es www.alanon.org, si no me equivoco así está, y van a encontrar algún grupo cercano a su comunidad. Esos son los lugares a donde las personas que estamos inmersas en algún problema de alcoholismo tenemos que llegar a tocar puertas y buscar ayuda. No solamente existen pérdidas, también existen ganancias, oyeron bien. En el siguiente segmento que esperemos contar con ustedes, hablaremos de cuáles son esas ganancias, las ganancias dentro de un hogar alcohólico. Fue un placer estar con ustedes el día de hoy. Un abrazo para todos y nos vemos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.